Consultoría del gestor al consumidor valora de positivo que la empresa distribuidora de energía esté implementando un nuevo plan especial de negociación de deuda dirigida a clientes por Mora e insta a la población a aprovechar dicha alternativa. La empresa distribuidora en la semana recién pasada publicaron en los medios oficiales de que está abriendo un abanico más amplio para los consumidores y usuarios del servicio de energía eléctrica con el fin de ponerse al día cada consumidor y usuario con este servicio que es de mucha importancia tanto para el país como en los hogares nicaragüenses. Nosotros abogamos de que esta nueva oportunidad que siempre ha dado la empresa, no es la primera ni la segunda, son varias oportunidades, los usuarios de energía eléctrica la tomemos muy en serio. Sabemos el déficit que tiene la empresa distribuidora, sabemos que tiene problemas para pagarle a las generadoras, sabemos también que tiene problemas con la recuperación de carteras y también sabemos que en Nicaragua hay una tasa de desempleo de un 17%, que eso ha mermado que los consumidores y usuarios del servicio eléctrico puedan pagar sus deudas con la empresa distribuidora. Es un alivio, se podría decir, no a profundidad, pero si es un alivio porque la gente va a tener la oportunidad ya sea que lo representemos nosotros o otra organización o puede ir a título personal a ponerse al día con la empresa distribuidora. Creemos que es necesario, que en estas circunstancias económicas todo el mundo está sufriendo los embates de la economía mundial y Nicaragua no ha quedado rezagada, es parte sumisa de esta problemática económica que estamos sufriendo los nicaragüenses. Asimismo insta a los consumidores a restablecer y modernizar su sistema eléctrico. Los consumidores deben de restablecer sus sistemas eléctricos, modernizarlos porque hay gente que nunca los ha modernizado, nunca los ha actualizado, nunca los ha recuperado y deshacerse de aparatos electrodomésticos que consumen exceso de energía eléctrica. Dicho plan está dirigido a clientes a residenciales y pequeños negocios. Noticias 12, Darlen Tellez.